... tu día de una manera súper productiva. Lo primero que él menciona es, tiende tu cama. Esto tiene que ver mucho con el orden. Una sensación de orden, una sensación de que la tarea está terminada, me levanté y ya veo todo ordenado. Esto yo lo uso mucho cuando estoy en casa, porque normalmente salgo muy temprano y todavía está mi esposa acostada, o no puedo ordenar la cama. Pero sí, en sí, ordenar tiene mucho que ver con claridad mental o con la sensación de que ya hiciste algo, que ya hiciste uno de los pasos necesarios y que vas por buen camino. Entonces, tiende tu cama. Eso es esencial si tú quieres, dice Tim Ferriss, tener un día productivo. Luego, él agrega meditar. Tú, si eres cristiano o cualquier tipo de religión, tú puedes relacionar esto con una oración. Una oración, encomendarte a Dios, decirle, bueno, Señor, aquí voy un día más a iniciar mi jornada. Yo lo hago. Y esto, créeme, que me trae paz. Tim Ferriss lo relaciona mucho con la meditación, porque la meditación es la introspección que tú haces, o sea, examinar tu interior, relajarte y poder alcanzar ese nivel de paz que te va a guiar durante todo tu día, durante toda tu jornada. Entonces, meditar es una de las cosas que él recomienda en la mañana. Solo que te levantas, te lavas los dientes, haces tu cama, luego una meditación, una oración, y ahí ya vamos con el segundo paso. Número tres que él recomienda es el ejercicio físico en la mañana. Entonces, te levantas, haces tu cama, haces una oración, una pequeña meditación de unos minutos, luego a ejercitarte. Cinco, diez, quince, veinte minutos, dependiendo la intensidad con que lo hagas. Eso, ya tu nivel de adrenalina, tu nivel de energía, ya lo pone a medio tanque. Quizás un poco más arriba de medio tanque. ¿Por qué? Porque ya está llevando una rutina energizante, una rutina que te va a poner en una actitud frente a los desafíos que se vienen, también te va a empoderar, te va a poner en una manera de que soy un ganador. Luego del ejercicio, él dice que acostumbra tomar una ducha fría. Esto sí está un poco más. La ducha fría, bueno, es como una terapia. Todos nos damos duchas de agua caliente, pero él recomienda que tiene que ser con agua fría. Mira, esto tiene un efecto principalmente en los músculos, ¿verdad? Al ducharte con agua fría, tus músculos tienen un efecto positivo y esto te quita esa sensación que todos tenemos en las mañanas de que no queremos hacer nada. Bueno, yo conozco personas que son las doce y todavía no arrancan, todavía no despega el cohete, todavía están en el pijama y no hayan que hacer, principalmente personas que trabajan desde casa. Entonces, una ducha de agua fría, ahí sí ya tu nivel está casi al tope. Ahí ya digamos que tu cuerpo, ya pónganme a quien sea enfrente porque me lo voy a llevar por delante. Y como número cinco, este señor habla sobre escribe un diario. Y esto ya va más relacionado a tirar las coordenadas. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu día? ¿Hacia dónde van a apuntar tus esfuerzos? Entonces, escribir un diario es como, bueno, me levanté a las X horas de la mañana, ya tendí mi cama, ya medité, ya hice una oración, ya hice ejercicio, ya me di mi ducha de agua fría. Entonces, ¿ahora qué? O sea, ya estoy al nivel, al 100%, al 100%. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, ahí ya estás listo para enfrentar tu desafío. Simplemente llevar un diario te pone en el nivel de decir, vamos, ahora que ya tenemos todo listo, hay que escribirlo y así sacarlo adelante. En el programa anterior a este, yo te estuve hablando sobre hábitos tóxicos, sobre hábitos destructivos, hábitos que te van a llevar a vivir una vida de fracasos. Espero que ya lo hayas escuchado. Y con el programa de ahora, complementamos el hecho de cómo ser doble, triplemente productivo y cómo llevar tu vida al siguiente nivel. Estamos en un tiempo, ¿sabes? Ahorita estamos en un tiempo donde podemos poner en práctica todo esto. Es un buen momento, lo puedes aprovechar, lo puedes hacer. Te aseguro que si desde ya comienzas, ya no van a haber días. Mira, aunque estemos encerrados, aunque estemos ahí encuarentenados, pero con esto las cosas van a cambiar. Tu vida va a empezar a ser diferente. Así es que, emprendedor, esta es tu oportunidad. No la dejes pasar porque te aseguro que las cosas van a ir mejorando. Cuídate mucho. Espero que estés bien. Quédate en casa. No salgas si no es necesario. Adiós. 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 Adiós.